Hola, bienvenidos nuevamente a Sabor Sinaloa, cocinando con chiquis. En esta ocasión vamos a hacer un champurrado. A petición de ti, Olivia, mi amiga, aquí está la receta del champurrado. Vénganse, vamos a cocinarlo juntas. Aquí tenemos los ingredientes para el champurrado. Harina, lechera, leche evaporada, chocolate abuelita y cocoa. Canela y clavo. Es exactamente así como yo hago un champurrado. Yo aquí ya tengo mi agua a punto de hervir. Es litro y medio de agua. Y luego ya puse mi harina a tostar. La harina es el secreto, que no quede quemada, que no quede mal tostada, sino que se tueste parejito. Porque esa es la que le va a dar el sabor al champurrado. Yo lo hago con harina, pero si usted lo quiere hacer con maseca, lo puede hacer con maseca. O con masa, como a usted le guste. Pero a mí me gusta usar la harina. Le da otro sabor. Ya la harina ya está lista, miren. Ahora, ya el agua también ya hirvió. Ahora, vamos a echarle lo que sigue. Voy a echarle en esta ocasión dos tabletas. Para que se vayan repitiendo en el agua caliente. Este chocolate es muy bueno. Háganlo exactamente así. Ahí están dos. Luego la canela. A mí me gusta echarle la canela así. Porque me gusta que en el vaso se salga para chupar la canelita. Lo que me gusta. Pero si ustedes le quieren echarle el palo, échenle el palo. También le voy a echar el clavo. Yo no voy a usar azúcar hasta que lo prueben. Si veo que necesita azúcar, le voy a echar. Pero como el chocolate abuelita ya trae azúcar, no necesita echarle azúcar. Ya al final usted lo va a probar. Ya que dore la harina, aquí la tengo lista. Yo dore dos tazas. Pero aquí estoy usando taza y media. Si veo que yo necesito más para la espesadura, le voy a poner. Primero voy a echar la leche clavel. No la voy a echar toda. Y luego le voy a echar la harina para licuarla. Y luego le voy a echar una cucharada así, llenita de cocoa. Y ahora la voy a revolver poquito, porque ya ve que se hace espesa. La voy a revolver poquito antes de ponerla en el nutrimule o mutilmele, en el moulinex. Ya le voy a echar la leche que me sobró. Ahora a licuar. Como es poquito, es para aquí, para la casa. Ustedes le van poniendo nomás más cantidades. Aquí está lista la espesadura. ¿Ya vieron cómo quedó? Ahora vamos a ver cómo está lo que está hirviendo ya. El chocolate abuelita con la canela y el clavo. Ya está listo. Esto ya hirvió. Aquí voy a echar otra lata de leche evaporada. Porque yo no usé leche de la otra. Entonces a mí me gusta echarle agua y echarle leche clave. Se llevaron dos latas. Una para licuar la espesadura y otra para echarle aquí. Luego revolvemos, revolvemos. A mí me gusta echarle la leche al último para que no se pegue. Siempre me gustan estas ollitas que tienen un teflón para que no se pegue. Porque el champurrado es muy fácil de pegarse. Ahora le voy a echar media lata de leche condensada. No más media. Como ya el chocolate abuelita ya tiene azúcar. Voy a reservar la otra mitad por si necesita. Si no necesita no se la echo. Y ahí la estoy moviendo hasta que hierva. Y ya va agarrando su colorcito, su sabor, todo. La leche ya hirvió. Ya está listo. Ahora le voy a echar la espesadura, la harina tostadita con su cocoa. Se la vamos a ir dejando poquito a poquito. Se la vamos a ir dejando ir para que no se nos haga bolas. O se nos hagan grumos, bolitas, como ustedes digan. Acuérdense, yo tosté dos tazas de harina. Pero si necesito más, reservé por sí o por no. Pero vamos a ir abriendo. Yo, según mi cálculo, ese está bien. Ahorita van a ver, ¿eh? El secreto del champurrado es que vaya bien cocida la harina tostada para que no sepa ni muy tostada ni muy cruda. Porque si no, sabe a pura harina. Y así, en término medio, sabe bien. Taza y media de harina. Dos latas de leche claver. Media lata de leche condensada. Pero si usted quiere cambiar el agua por leche, lo puede hacer. Es opcional. Pero es como yo exactamente lo hago. Le falta poquita azúcar, le voy a echar más leche. No nomás crean que ese debe ser el champurrado. Es el secreto de estarlo revolviendo. El champurrado listo, miren. Ya ir vio. Ahí está. Listo. Ahora a servir. ¡Qué rico está esto! Listo para la Navidad. Listo para cuando usted quiera acompañar el champurrado con sus tamalitos. Con lo que usted guste. Aquí tienen plebe su champurrado para las fiestas. Sabor Sinaloa, cocinando con chiquis. Nos vemos en la próxima con otras recetas. ¡Ay! ¡Qué bueno está! ¡Gracias! 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 Gracias.